Hola mis amores, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Hello Cacaca, 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 Cacaca. ¿Cómo estás, sister? Solo ley. ¿Todo bien, hermana? ¿Y tú, hermana? Antes muertas que sencillas, hermana. Las horóscopos nos ven muy de límites, hermana. De Durango, mami. Y bueno, pues ya estamos listísimas para traerle todo de este séptimo episodio de la decimotercera temporada de Rubble and Race, la vieja fraqueadora. ¡Vamos! ¡Comenzamos! Hermana, y comenzamos con un mini challenge que a todos nos gusta. Bueno, a mí me encanta esta parte en la que nos leen el precio. Me fascina, se me hace muy divertido. Y pudimos darnos cuenta que muchas de ellas son muy creativas, que no es tan sencillo como se ve. Yo no soy muy buena para bufar, hermana, pero me ha gustado, me ha divertido. ¿Tú qué opinas? A mí la verdad creo que estuvo bien. Unas lo hicieron espectacular, otras dieron pena ajena. Pero, bien o malo, lo importante creo que para mí, y es lo que cabe destacar, es el hecho de que lo hayan traído de vuelta. Porque lo habían estado transformando mucho. De hecho, el año pasado, yo no sé ni qué fue aquello. Y, o sea, se extrañaba, se extrañaba. Que abrieran la librería, era necesario. Gatnick fue muy creativa con sus buffes, y les leyó el precio muy padre a cada una de las reinas, hermana. ¿Tú eres buena para crear estos buffes, hermana, y arrasar con la lengua? Es que no sé, porque nunca lo he hecho. Tú sabes, yo, o sea, nunca he puesto como que a leer a alguien. A veces, jugando, se dicen grandes verdades. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Entonces, no. Pues yo no soy muy mala. Me ha gustado mucho que quedara Gatnick como ganadora, porque lo que pudimos ver, sí fue la mejor. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con este premio? Otro gift card. El gran reto de esta semana es improvisación. ¿Has improvisado, hermana? Fíjate que lo he hecho en diferentes dinámicas. De, pues, de circo, me ha tocado esta onda, y por eso con el cuerpo, tanto con el lenguaje. Una que otra en teatro, y la verdad, ay, se me hace muy difícil, hermana. No se me daba en mis inicios, pero luego ya con mucha tabla y carrera, pues, se comenzó a fluir, porque obviamente como host, como presentadora, tienes que fluir, tienes que interactuar, tienes que sacar de la nada, y tú no puedes dejar que la noche se te caiga. Entonces, sí, yo sí sé, o sea, improvisar mucho, recoger rápido, devolver, tirar, distribuir, porque obviamente como host te toca, y más cuando a veces incluso te sale a hacer la parte de, hasta del chiste de la noche, ¿no? De la parte humorística. So, creo que a mí sí se me diera bien este reto, pero bueno, nada, entonces este era, o sea, el gran desafío. Había definitivamente que devolverle las cosas a Ross que te tirara para atrás, ser innovadora, creativa, dar risa, mantenerte en personaje, y bueno, vamos a analizar los equipos. Y el primero es. El primer equipo estuvo con Rosé, Lala Rui, y Denali, el cual, fíjate que este equipo me gustó bastante, ¿eh? Sobre todo la dinámica, esa complicidad que existe, o que podemos ver, porque son amigas, se ve que tienen amistad entre Denali y Rosé. Entonces, la química, la química no miente, fluyó y se vio muy bien. Ya cuando entró nuestra querida amiga, pues sí, ahí vimos que Lala Rui tuvo unas pequeñas, no estuvo mal, siento yo. Solamente porque, pues, no, no estuvo tal vez tan fluida. Fue más floja que las otras dos, pero tampoco fue la vergüenza ajena. Ajá, estuvo muy bien. Ajá, tampoco fue la vergüenza nacional. No, no es. El segundo equipo estuvo conformado por Gatmik, Yuchika y Olivia Lutz. A mí la verdad, te lo juro que Gatmik me durmió, hermana. No me lo vendió, no, 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 no. Es que de hecho ni entendí qué hacía ella en la historia. La estrella que brilló, la que se llevó el Oscar, fue Olivia. Épico su mimo. Y bueno, pues ya cuando Yurika entró de contra, que ya había empezado flojo, porque Kami rompió bien suave, bien, muy abajo. Después Olivia lo levanta a más no poder, pero ya Yuchika viene y, o sea, lo desvergó como el niño que viene de malo cuando estás en la playa y has estado tres horas haciendo el castillo de Auxingao y te lo derrumba. ¿Sabes? Creo que en esta ocasión pudimos ver que Yuchika como que no se integró, ¿sabes? Al equipo, como que no, 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 no entendí tampoco la relación. No pudo, siento que no lo logró, definitivamente. Simón y Candy, que hijas de la chingada, hermano. Fíjate que por lo regular yo no soy como tan fan de este humor gringo porque tú sabes que, pues como todo, ¿no? O sea, es una comunidad, es un país diferente y tienen sus modismos, tienen su cotorreo, como decimos aquí. Entonces, esta vez creo que ha sido de las primeras veces, sino que es la primera que realmente me río esta Candy. Creo que jugó muy bien a su favor, aunque lo dudó. Jugó muy bien a su favor bajarle dos rayitas, cambiarse el chip, ¿sabes? Darle lo que le llamamos la vuelta de tuerca y darnos algo diferente. Simón salió y dijo, partan perras que aquí llegó la que manda, a la líder, la jefa de la manada, llegó la loba alfa. Ella de verdad que mira, o sea, impecable. Tina Burner con Elio. Ay, chica, qué cosa tan grande. No me gustaron, es que ni siquiera Tina me gustó. Ninguna de las dos me gustó. Creo que fue el más estúpido de todo, el que menos sentido tenía. Entre ellas siento que no había esa complicidad, ¿sabes? O sea, no había, no sé si esa falta de comunicación. No sé si no son tan amigas en la competencia, pero sí se notó, hermana. Entonces, no, al no existir esto, pues realmente no te engancha como público, no se la compras, no te meten a la historia. Y fue lo que sucedió. Hermana, y para ti, ¿cuál fue de estos cuatro equipos tu favorito? Definitivamente yo diría que fue el de Candy con Simón. Estamos de acuerdo, yo también. Pero individualmente, Olivia, definitivamente Olivia fue exquisita. Confirmo. Bueno, hermana, algo para el runway, que esta semana tenía como temática, ¡Viré, viré, viré, viré! Ay, hermana, es que está fabuloso. Fabuloso, o sea, increíble. O sea, de entrada te digo que no sé para dónde irme. O sea, tantos buenos comentarios, tantos buen sabor de boca. Sin duda fue un capítulo muy difícil. No quiero estar ahí de jueza. No me imagino qué iba a ser, hermana. Pero bueno, comenzamos con la primera, ¿te parece? Vámonos. Y ella es de Nali, la cual, hermana. De millones. Qué perra de mujer. Me encantó su atuendo. Se me hizo algo realmente espectacular. El candelabro. Bueno, el chandelier. No, no, no. O sea, una referencia que era obvia. Maquillaje, vestuario, todo. No había nada para, o sea, cogerle el detalle. Yo conozco el diseñador. Es un puertorriqueño que reside en New York. Se llama Joshua Aponte. Ese niño es espectacular. Ese niño, o sea, el nivel de creatividad que tiene, es que tienen que buscarlo para que ustedes vean las cosas tan locas que hace. Lo que en este país nadie hace, Joshua Aponte te lo puede hacer. Ahora, mami, prepara el bolsillo porque es bien carero. Así que créeme que de Nali tiene que haber pagado un buen dineral. Rosé. Bien cumplía. Pero al mismo tiempo se me quedó como que, hermana, como que básica. No es básica. Hizo algo muy lindo, muy bien trabajado. Pero cuando tú ves a los otros animales, cuando tú ves a las otras fieras que salieron con aquellas producciones, entonces tú dices, coño, Rosé, vieja, pero ¿por qué? Pero cumplía. Fíjate que en cuanto salió, rápidamente lo relacioné y me imaginé que ese vestuario lo había hecho este chico de Nueva York, el que sacó estos materiales en estos como tipo corsets muy metálicos, Abraham, no recuerdo su apellido. Mata un poco en cuanto a dimensiones, estructuras. Pero, hermana, a mí me voló la peluca. Se me hizo algo muy bonito, muy increíble. Esa composición, cuántas horas de trabajo, ¿sabes? O sea, de lujo. En esta vez... Estaba muy limpio. Pero sí, faltaba dimensión. Lala Rui es la siguiente, hermana. ¿Qué opinas? Yo la verdad que te digo que si hay una cosa que a mí me gusta, es un New Illusion en una morena. Porque le queda mejor que a nosotras las blancas. Porque se les hace piel, marica. Era todo un fucking casu y no se notaba. Parecía que era solo, o sea, el trabajito de las piedritas. Y sí me gustó. No sé por qué no pudo darle un costurazo, teniendo sobre todo a Yurika ahí. Qué cosa espectacular. Claro. Seguro le hubiera podido dar una... A mí no me cabe en la cabeza por qué Lala Rui no pudo resolver la situación de ese descocido. Porque estaba grande, hermana. La pieza como tal estaba muy linda, estaba divertida, ¿sabes? Pero me viene pasando lo que pasó. Me viene sucediendo y al igual que Rosé, ¿sabes? Sale después de lo que me está sirviendo de Nali. Lo siento incluso hasta como un poco, pues sabes, como muy pequeño para el reto. Sin embargo, creo que cumplió, se adaptó este detalle de la costura. Pues bueno, son cosas que pasan, hermana. Gatmik. La cual, hermana, me ha encantado esta mujer. Siempre me sorprende. Ya no sé qué esperar de ella, no. Es más, ya no puedo esperar nada. Porque sé que en cuanto sale, me va a volar la peluca. Voy a decir, chapo. Hermana, ¿cómo te quedaste con esas cuentas anales? De veras que me lo he vivido. Lo usarías. Se me hizo algo bastante divertido. ¿Sabes? El tipo de material, el color. Sí, el concepto. Sí, la verdad que me gustó mucho. O sea, sí, yo lo vi. Obviamente dije, guau, me encanta. Adoré la anchura de la pieza porque es como diciendo, ¿crees que acaso de pendeja te voy a dar la misma silueta todas las semanas? Pues no, mi calamarda. Toma. Aquí te doy la cosa cuadrado. No, de verdad que épica. Y como siempre es un maquillaje. Genial. Espectacular. Ese detalle que se hizo aquí, que es como que literal se cerró la carita hasta esta parte. Dos bolitas más. No, mamá, no. Mira, Gabby, que me pase por arriba. Olivia Lutz. Me gustó que me recordara este videoclip de Norvina de Motivation. No, 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 not a Motivation. ¿Sabes cuál? Sí. Me gusta mucho esa rola. Entonces dije, ok, por ahí me gustó el atuendo. Te digo, me dio esta idea. Pero sí me quedé con la duda, hermana Porque siento que es que Sucede algo muy parecido con la Larry O sea, acabo de ver a chicas Con unos atuendos, yo lo sentí que estuvo Muchísimo más llevado A lo que es el reto, ¿sabes? No me puedo dar solamente con lo que Usó por llevarlo en el Cabello, porque ni siquiera todo el cabello Del material, ¿sabes? Mi pregunta es, ¿en la ropa ella traía? Hermana, yo no lo vi Yo no lo vi Que la gente nos diga Que nos comenten aquí, hermana Además también que era una cosa como que Básica, de tienda De H&M o de Forever 21, obviamente Su reto, nadie se le va a dar al lado Pero mamá, ese wrong way No mami No sé si la peluca Haya sido la misma, hermana, que la de Candy, sin embargo, aunque haya Sido, pues tampoco me molesta, ¿sabes? Porque al final de cuentas sí que tienen que Solucionar, ¿me explico? Es como si en su momento dijéramos Ah, entonces, ¿por qué la Larry Corrió, le dio el costurazo Al body, ¿sabes? Y Utica Queen La cual me ha encantado Este atuendo Me ha encantado Me ha gustado mucho Es que nuevamente Es como muy yo Este atuendo También, hermana, ¿sabes? Me daba esta especie Como la construcción Del arnés Con la cauda Por el piso Me gustó mucho Me gustó mucho Creo que también le queda mucho el cabello Casi pelona, hermana Para mí, Lucía Espectacular Pero al mismo tiempo No te puedo engañar Yo particularmente La sentí un poco Fuera de temática Me dio más Literal Un runway de boda Que un runway de peace Y además lo que se puso Fue perlas Y la perla No se considera Como los Beats Según lo que yo tengo entendido Por lo que yo veo O sea, acá en compañeras En todo Con los diseñadores Que yo trabajo Tiene que ser O plástico O madera O cristal Y tiene que tener O sea, el hueco Para que le pase el hilo Y hacer de ahí Ya que si La Tú sabes Las manillitas Los collarcitos Pero No entra Ni la perla Ni entra La piedra Literal La piedra Piedra O sea El diamante No entra ningún tipo De pedrería No entra ningún tipo De perla Nada de eso califica Es puro plástico Cristal Madera O literal Una piedra Pero, o sea, no sé Para mí estuvo un poco Fuera de tema Pero De que aquello Estaba bello Mami Mami, esto está para un museo Esto está para portada De una revista Pogue Increíble O sea, como un look Fabuloso Y fíjate Y gracias por la información Yo no sabía Que la perla Pues no entraba Dentro de No, perla Yo tenía la duda Yo tenía la duda Candy Muse Sister ¿Qué opinas? Amo la seguridad De Candy Ella sabe De que Es una chica Plus Gruesa De cuerpo diverso Y le vale Cuatro kilogramos De verga Y eso lo adoro Así es Qué seguridad Mi amor Entonces Aún así Ella creo Que fue inteligente Porque no era Un gran look Pero tenía Dos piezas Imprescindibles Que fue lo que Enriqueció todo El sombrero Pero mamá Solamente Ese sombrero Le rellenó todo Y creo que también Toda la historia De la piel Que le caía Por todo el cuerpo Esos dos factores Creo que Le ayudó mucho Enriquecer El look Porque cuando ella Se quitó el sombrero Y se quitó La piel Aquella Aquella cosa Que parecía Una frazada En el On Talk En el World Room Ya sí se veía Como que O sea Nada de la otra Manda Estuvo muy bien servido Nos lo comimos O sea A mí me gustó Mucho Candy Realmente Como dices tú Estas piezas Sobre todo el sombrero Hermana A mí me pareció Fabuloso O sea Todo Todo Creo que Incluso la veía Con una silueta Muy bonita Se veía Muy acinturada Ella Y muy curvilínea Fabulosa Fabulosa Realmente me gustó Mucho Candy En este episodio Y te hablo De todo El episodio En general Desde las leídas Su participación En el Matzi Challenge El reto de pasarela O sea Creo que A nivel general Fue de las chicas Más completas ¿Sabes? O sea Hablando de todo Me gustó mucho Sí se está limpiando Su imagen Claro Bastante O sea Y con trabajo A lo mejor Quien quita Que el público Termina perdonándola Y amándola Porque ya no veo Que la traen Tanto del greñero Ay sí Hermana Además bueno Va pasando ¿Sabes? Simón Maravillada Y lo que sigue Hermana Me ha encantado Simón Como no tienes Una idea Es mi Tengo un sesgo Por ella Cada vez la amo más Runway Espectacular Este detalle En el cabello Con las cuencas No 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 O sea No 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 Mira Sí Dios mío Este tipo Cojón Entonces Apenas entro A todas las fucking redes Que es lo primero Que veo Ay no quiero ver No quiero Jada es en shows Con una cosa casi idéntica La de mis sesgos Que supuestamente Cancelaron Y votaron Del show Por acosadora sexual Con la misma Verga puesta Entonces Yo digo Dios mío ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo voy a ver a Simón En algo De ella Exclusivo Que no le estén Comparando con nadie Entonces me parte El corazón Y ojo Probablemente Muchas otras Estén también Copiando Referenciándose O imitando Trabajos De terceros Pero por lo menos Nadie lo expone En redes Pero marica Todas las semanas Pero el episodio Se acaba Lo primero Que está Por todos los lugares Que tú entras Es la comparación De Simón Con el que le copió Y es verdad Que Es idéntico Tina Sister La cual Comienzo por decirte Que No me gustó No sé por dónde Empezar Pero siento que Es más de lo mismo Sabes Como en cuanto al estilo Nuevamente esas greñas Mismos colores Estoy de acuerdo Con los branding Estoy de acuerdo Que quiera establecer Su estilo Su marca Pero hermana A nivel general No me la vendió Y no me gusta el look Era un fucking payaso Ay Dios mío Qué cosa tan asquerosa Qué cosa tan Para vomitarse Qué nauseabunda Andaba yo En todo lo que duró La pasarela De esa niña Qué cosa tan fea El verde nunca ha sido Como un color Que yo diga Ay mi favorito ¿Sabes? O sea para verlo En looks Creo que es complicado Un verde Y sobre todo Ese tono de verde Que ella tenía Hermana Qué difícil Yo pensé que iba a ser Un buen reveal Y mira Para mí era que sacó Si hubiera quedado cubierta Te lo juro de verdad Mejor Porque sería muy feíto ¿No? Yo te lo juro Sería muy feíto Horrible Dios mío No, no, no Se veía muy feíto Ni siquiera requieren Más minutos de nosotras Dime que por favor Que no estamos obligadas Por contrato A seguir hablando Se acabó Cuando hizo ese outfit Horrible Elliot With Double T La cual me ha encantado Hermana Tito 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 El vestido me encantó Me recordó mucho Esta época Bueno Años 20 Chicas Delicable No sé Esta serie que tanto me fascina Dije Sí Jazz Mamona Vestido fabuloso Vestido increíble Se le ve muy bien El pelo corto Esa paleta de colores Me gustó Me gustó Y sobre todo Me encantó Que también Su prenda Principal Realmente estaba conformada De lo que trataba El reto ¿Sabes? O sea Mamá Como dices tú Mamá Ahí estaba O sea Eso es literal Cumplir Lo que se pide El maquillaje Y lo adaptó bien Quizás demasiado Smokey Pero estuvo bien Pero el traje Sí Muy lindo Muy lindo Muy lindo Muy lindo Muy hermoso Elaborado Preparado Cumpliendo con todo Desde el inciso A Hasta el inciso Z Aquí ya nos demostró Que ella Sí sabe Hermana De adaptarse Y crear un look Para el reto ¿Sabes? Y ahora Creo que Más Le vamos a estar revisando Porque tú sabes Que lo que presentó La semana pasada Y varias anteriores Ha sido ropita Comprada De la tienda De la boutique Entonces Este atuendo No lo sacó De la boutique Y si sí Que me digan cuál Porque quiero uno En todos los colores Y gana Olivia Tristemente Yo me quedé Como que What? What? O sea Lo hizo bien En el reto Ajá ¿Sabes? En el Mechichel Lo hizo bien Su actuación Este mismo Muy bien La improvisación Pero hermana ¿Tú consideras Que realmente El wrong way? No ¿Quién Hubiera entonces Ganado? Yo creo que Hubiera sido Una semana Para Simón Probablemente Así es ¿Verdad? Porque hizo Muy buen trabajo En el Masi Challenge Y en el Runway Estaba espectacular Mama Increíble Total Bueno de hecho La vieja le dijo Que era creo que Una de las cosas Más impecables Que ella había visto En la historia Del show En la historia Claro Pero Olivia no Yo no sé aquí de verdad Cómo hacen Para entregar Estos wins De la semana Yo no entiendo Si ellos tabulan Si es a huevo De RuPaul Si es que los productores Llaman desde cabina Y dicen por el audífono interno Fraqueadora Es para esta Dáselo Porque si no te bajamos El salario De 20 mil dólares Menos de lo que Te estamos dando O sea Oye Las piedras me dicen Que la ganadora es Se pone a leer Las rocas Yo no sé Hermana Las piedras Le hablan En lenguas Pero yo no Hermana Estoy de desacuerdo Para el varón Se fueron La larri La pobre O sea De que iba Iba Y con ella Se llevan A la pobre Helio Que estuvo robadita La Helio Total Sí Leve Sí Ahí se tenía que poner Yurica Porque hizo Creo que Muchísimo peor Que Helio En el reto De hacer La improvisación Claro Y vuelvo y repito Estaba icónica Dueña Poderosa Editorial De revista De portada Pero para mí No cumplía Y sin embargo Helio Se adaptó muy bien A la temática Y además Se veía Espectacular Yo pienso que no le aventaron A Yurica Porque hermana Es la larri Se lo hubiera comido Sí Estoy casi segura Hermana Puede ser Se hubiera tragado Y obviamente Yurica Ya es una queen Que la gente Estamos esperando Lo que nos va a traer Semana a semana ¿Sabes? Entonces No la iban a poner Contra la larri Porque la larri La hubiera sacado Sin embargo Dijeron Bueno Hay que ver también Yo quiero pensar Y no sé Las piernas Que le hayan dicho A tu tía Pero haber dicho Bueno Hay que traer a Elliot Que también Pues ha tenido Un récord Tal vez no tan bueno Justificamos Con la parte Del Maxi Challenge Entonces Ha de haber dicho Mira aquí que se den Y la que se vaya No me vale madre Por un tiempo De inicio A como hasta Los 40 segundos De lo que iba ya El doblaje Yo dije Esto va a ser Un double shantay Porque tu mamá Estaban Pa 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 Dándose con todo Esquina azul Contra esquina roja Pleno ring de boceo Pero ya después Se vio que la larri Empezó así Hasta que se apagó Empezó a desinflar Hermana Se empezó a desinflar Poco a poco Pero fue adrede Se notó que ella Lo quiso hacer Es como que ella Interiorizó Aceptó Y dijo Saben que Ya yo aquí estoy De más Ya Por lo tanto Ya Que me saquen Y sí Porque si se vio La desinflada Que se dio Y que fue adrede Y elío Por favor Arriba Todo y más Así es Mucha patada Hermana Mucho split viejo Pero la verdad Muy bien hecho Muy bien hecho Ella pues Se veía Esta garra Pues de luchar Por su lugar En la competencia Y la verdad No me disgustó Para nada Muy bien Yo definitivamente Ella ganó Claro Sí totalmente No estoy Para nada Desacuerdo Con la Con la Con el veredicto De Mamarrú Así es de que Por mí Muy bien Qué bueno que se queda Elliot Una semana más En la competencia Y que nos siga mostrando Más de estos Vestuarios Hermana De ahí para arriba De ese nivel Para arriba No queremos más Más ropita De mujer banorte Así es de que Estoy feliz Y bueno pues Así se nos va La La Ri Y ya Llegó su momento Yo creo que Se ha ido Ni antes Ni después Sino que cuando Le tocaba Porque si ya Yo no le O sea Qué más Iba a dar Y es algo Muy común De estas que son Bien torbellino Bien bailarina Que mamá No hay quien Les gane En un escenario Pero si Tienden a ser Un poco Desprolijas Descuidadas De su imagen Tú las ves en el camerino Y siempre están Rotas Descocidas Con aquellos pelos Secos Mami Que piden Hidratación A grito Las botas En este mismo instante En este mismo instante Las botas Hechas mierda Entonces Es un mal Que todas Conocemos De las choceras Que hacemos Espectáculo Conocemos Que es común Que normalmente La gran bailadora Es también La gran puerca Sin querer Ofender a ninguna De mis hermanas Pero Es la verdad Es la verdad Hidratadas Hermana Siempre hidratadas Para que no Tienes esa maldición Amén Como debe de ser Amén Y bueno Pues entonces Así nos despedimos Queremos Por supuesto Desearles un hermoso Día De la amistad Del amor Día de los enamorados Día de San Valentín El amor No es solo Mi amor a tu pareja Es a mi hermana Génesis A mi perro Mioki A mi cámara A mi trabajo A mi maquillaje A todo Entonces Amense 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 Hermana Yo te amo Hermana Yo te adoro Te amo Y créeme Que no espero El momento Para poderte ver Abrazarte Pero juntas Hermana Porque realmente Te quiero Mucho Y realmente Me gusta El hecho De que seas parte De mi vida De mi 2021 Y que espero Y que creo en Dios Que va a ser Para muchos años Hermana Amén Como debe de ser Amén Y bueno nada Ya saben Génesis.foss En Instagram Sigan su TikTok Que es Icónico Ponte.pela Pelo Peluca Un vender Un promover Mucho bendimios También Gracias a mi amiga Jenny Jenny Mami I love you La perrona De las uñas La reina De las nails En Medellín Jenny Mami Colombia Por esas uñas Épicas Que me enviaste No me las puse Porque sabes Que las quiero guardar Para atrás Latina Pero en fin Gracias para ti Hermana Yo las vi Yo las vi Pero cuéntanos 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 Cómo son Son de Presón O cómo son Sí O sea Son para Kitty Pong Son Tú sabes Son espectaculares Para nosotras Y Fabuloso Fabuloso Y no Y ella te las Hace a tu medida Tú literal Tienes que Mandarte La medida Ella te manda Te enseña Cómo hacerlo Para que Ok Que de ahí Precisa Exacta A tu A tu uña Encárguenle Háganle sus pedidos A Jenny Que es una chica Una mujer Emprendedora Señores Que no está robando Que no está Metida en nada malo Está tratando De salir adelante Tiene talento Hace un trabajo hermoso Entonces Si usted necesita Una uñita ¿Qué más quiere? Kitty Pong Y no tienes que ser Draga Hasta tú Chicas cisgénero Que estás ahí Mirando Para una salida Para un evento Para hoy mismo Catorce Que todos Claro Para tomarte tus fotos Compran una uñita Simple y sencillamente Tal cual Para aquellas Que hacen TikTok También está Jenny Gracias al público Hermana Por tanto amor Por tanto cariño Y también quiero decirles Que debido a este Catorce de febrero Día de la amistad Mis amigos De la chuchería Y obviamente Su coneja Hemos preparado Un giveaway Para todos ustedes El cual les va A encantar Así que Terminando este video Corran en perfil Ahí están ya Las bases Porque les queremos Mandar hasta la puerta De su casa Una de esas colaboraciones De Lady Gaga Con Oreo Así es de que Hermana Podrás Dios mío Qué pena Que estoy Prediabética Hermana Sí hermana Para México No importa El 50% De mi audiencia Es mexicana Así que ya saben Mis mexicanos Lindo Mami Mira A luchar Un Crackers Una Jajetica Oreo Bien popular Y sabes hermana A mí me encantaría Esas son las cromáticas Son las cromáticas Hermana Exactamente Para que Envien 9-1-1 Y fíjate A mí me encantaría Enviarlas A todo el mundo Sister Pero hermana Con esto De la situación Que atravesamos O sea No quiero que después Se pierdan En aduanas Entonces yo prefiero Hacerlas llegar Porque yo sé Que les va a llegar A través de paqueterías Que yo conozco Nos vemos la próxima semana Los amamos Suscríbanse Compartan Comenten Regálenos un like Ay por favor Antes que se me olvide El joven de las 3M Tiene una casa nueva Suscríbanse Vean los videos Les estoy subiendo Todo este look Mañana sin falta Haciéndoles El caso 2.0 De la chica canadiense Elisa Alán Que perdiera la vida Como ustedes ya saben En el Tenebroso Hotel Cecil Ahora si ya nos vamos Un beso Bye Tenebroso 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 Tenebroso